al Congreso de la República por la provincia de Duarte. Con ella vamos a tratar lo relativo a las vistas públicas sobre revisión de la Ley de Seguridad Social aquí en San Francisco de Macorís que se hicieron recientemente. Buenos días, Dorina, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Bien. Gracias. Buenos días, Dorina. Buenos días. Yo quiero que tú nos pongas en contexto. Yo tengo la impresión particular de que esas vistas públicas no fueron publicitadas adecuadamente porque yo no recuerdo haber oído decir que se iban a hacer. Fue un tanto... Espérate, la pregunta vamos a dejar que la responda la diputada. Adelante, querida. Sí, mire, ese proceso precisamente lo maneja directamente ya la Cámara, la parte administrativa de la Cámara. Pero sí, en el portal estuvo la información mucho tiempo con anticipación. Pero nadie entra al portal, perdón. No, por favor. Ah, bueno. Entonces, honestamente nosotros hicimos un proceso de invitaciones. Me parece que a esta compañía le llegó su invitación. No, pero sí debo de decir, y perdón que te interrumpa, Nicolás, o sea, se comunicó conmigo, que las invitaciones no habían llegado. Parece que de manera particular hicieron algunas llamadas, pero no como tal vez plantea Amado, que debió de hacerse más público, siendo una vista pública. Esa es una oportunidad de mejora para nosotros. Porque no es así. En otra oportunidad, lo que sí, independientemente de que quizás ustedes no tuvieran la información, sí le llegó a muchas personas porque tuvo una gran audiencia, la vista pública y una gran participación. Y entendemos que las personas que estuvieron ahí estaban representando de verdad las grandes mayorías de este país por las propuestas que presentaron. Dorina, ciertamente nosotros se hace necesaria una reforma en lo que tiene que ver con la seguridad, con la ley de seguridad social en nuestro país. ¿Qué tú entiendes que se debe de reformar o qué se planteó, qué se recabó en esta vista pública? Mira, esta fue la sexta vista pública con relación a este proyecto de modificación de la ley de seguridad social. Y por lo que pude vivir, percibir, el pueblo dominicano lo que quiere es que ya la seguridad social deje de seguir siendo un negocio para un grupo de poder. No es justo, por lo que vi que pedían todo lo que tuvieron la intervención, que sea un negocio para las ARS, la salud de la gente. Y como representante de las mayorías, representante de todos los ciudadanos de la provincia de Duarte, yo tuve también la oportunidad ahí de decirle que yo estaba de ese lado también. Una, porque lo está pidiendo el pueblo, pero otra también porque, como lo decía en mi intervención en la vista pública, fue penoso nosotros los francomacorizanos ver cómo cayeron tanto, pero tanto francomacorizanos con el tema del COVID, porque no lo recibían en los centros por falta de un oxígeno, mientras que el año pasado, señores, las ARS se ganaron más de 4 mil millones de pesos. Yo creo que en un país como este, yo sé que no... Es mal distribuido que andamos. En un país como el nuestro, yo no creo justo que con tanta deficiencia que hemos tenido por tantos años en el tema de salud, haya un grupo de empresarios con el dinero que se debe invertir en la salud de la gente, haciéndose cada día más millonario. Yo sé que aquí hay muchos intereses, que va a ser un proceso, una lucha fuerte. Yo entiendo que ustedes como comunicadores, así como nosotros los políticos, debemos poner nuestro oído en el corazón del pueblo y ponernos al lado de verdad de que el dinero, que los recursos de la seguridad social sean de verdad para mejorar la calidad de vida de la gente. Y del fondo de pensiones, ni hablar, ya ustedes saben el tema. Exactamente. No se recibe. La gente prefiere ya, ni siquiera hay muchos que no la reclaman porque le ponen muchas trabas. Aunque hubo una resolución que liberalizaba y ahora le está, la Cámara de Diputados aprobó una ley que autoriza. No, que sonera del impuesto sobre las sucesiones y donaciones para que no tengan que esperar a tener ese impuesto pago para poder ir y eso le facilite la vida. Y que le den su cuadro. Pero con todo y eso, señora, hay que promover. Ustedes como medio deben hacerse aliados de esas personas que se le han muerto a su fallecido. Las ARS tienen una cantidad de dinero de los fallecidos, que la última vez que yo supe la cifra era más de 30 mil millones de pesos de los fallecidos porque le ponen toda la burocracia, que si ese dinero sale a la economía ahora. Entonces yo misma salgo por los barrios, ayer estuve en Pueblo Nuevo, trabajando con el proyecto de seguridad integral y vi unos viejitos y le pregunté, mire, ¿ustedes tienen a alguien que haya fallecido y que tenga dinero en su fondo de pensiones? Porque todos debemos ser promotores de eso para lograr un mayor dinamismo en la economía. Dorina, tú como legisladora habrá de entender que la responsabilidad que se tiene para legislar es entender que los sectores más poderosos siempre viven enganchados de los más pobres. La dinamización de nuestra economía depende, digo yo, de la dinámica que tengamos la clase media-baja, no la clase alta. Con respecto a la seguridad social, me preocupa si tú estarías de acuerdo con que cuando se vaya a conocer el proyecto de reforma se le busque una salida a un punto que yo planteé ese día. La juventud. Al decir la ley que solo van a recibir de su padre fallecido la continuidad de eso que su padre pudo haber tener como seguro de salud a los 18 años y que esté estudiando si no lo pierde. A los 21, cuando tome la mayoría de edad te sacan antes de llegar a los 21, sacan al joven del seguro familiar porque eso es una regla que tienen, no sé si es para convertirlo a él como un ente de trabajo, pero está bajo el mando de los padres. Eso no puede ser. Tú estarías dispuesto a llevar esta inquietud al Congreso por los jóvenes. Sí, mira, no es directamente que del todo lo sacan. Ahora mismo tienen todavía la posibilidad de dejarlo. Lo único es que él... Tiene que estar estudiando. Tiene que estar estudiando y también tiene que hacerse un pago adicional. Responsablemente te puedo decir que puedo calar tu inquietud, pero habría que ver el tema económico... Es que continúa. Exacto. Y hay un aporte. Habría que... Sí, hay ese aporte. Habría que ver el tema económico si sería viable, pero puedo calar tu inquietud. Dorina, ¿cuál es la realidad al momento de la seguridad social y estos cambios que espera mucha, mucha gente y que de esa mucha, mucha gente que cito, hay una parte importantísima de la población que desconoce y a veces no le interesan estos temas porque no conocen la importancia del mismo? Mira, la realidad nuestra es que nosotros copiamos un sistema de seguridad social chileno que sabemos que ya en Chile fracasó. Donde, como aquí no se sabía, cuando se habló de seguridad social, nadie sabía del tema, se acogió ese modelo. Pero, ¿qué pasa? No hemos ido dando cuenta al transcurrir del tiempo que más que garantizarle una seguridad social a las grandes mayorías, como debe ser, lo que ha estado es beneficiando sectores de poder que se han quedado con las grandes ganancias, con el gran beneficio de la seguridad social, en la que están las ARS y los fondos de pensiones. Cuando, perdón, redirijo la pregunta para que me entiendas. Me refiero al momento de la transformación, ¿en qué momento estamos? ¿Qué avance se ha tenido? Ok, mira, a este momento estamos que hay una comisión bicameral, es decir, compuesta por diputados y senadores para el estudio de la misma, por lo importante y trascendental que es para la ciudadanía esta ley, se ha salido a las diferentes regiones del país, ya se han hecho seis vistas públicas en diferentes regiones, recogiendo cuáles son las inquietudes, cuáles son las propuestas de los ciudadanos, para entonces esa propuesta ya toda recogida, la comisión hacer el trabajo y sacar la mejor ley posible y que sea de beneficio para la gente, no para un grupo de poder. Dándole un giro, me voy a salir un poquito, tu proyecto legislativo, todos recordamos lo que pasó y cómo lo defendimos, en estos momentos a nivel de iniciativa o de apoyo de otras o de proyectos que se han presentado, ¿qué ha hecho Dorina en representación de la provincia como diputada? Mira, ahora mismo mi último proyecto que depositamos fue el proyecto para la declaratoria de la provincia Duarte como provincia ecoturística, ya fue tomada en consideración en el hemiciclo y enviada a estudio de la comisión, también hemos depositado dos resoluciones de ley que es la creación de una dirección regional de Infotel la cual aún no se ha llevado al hemiciclo porque es por orden, pero ya como quien dice es una realidad, tenemos una dirección regional del Infotel que ya vamos a tener hasta un centro tecnológico que en las próximas semanas se va a inaugurar o un mes, dos meses que está casi listo y otra resolución proponiendo lo que es el tema de la seguridad de la instalación del ITLA aquí en la región, ustedes saben que como formadora yo entiendo que lo que más puede contribuir es la formación de nuestros jóvenes, de nuestra gente, de nuestras mujeres, esos son los proyectos que directamente ya yo he trabajado, he depositado, ahora bien, también como representante de ustedes estoy siempre presente en la mayoría de las comisiones importantes, yo soy miembro ya permanente de la comisión de Hacienda, soy miembro de la comisión de Educación, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de la comisión de Medios de Comunicación y la comisión de Deporte y ahora mismo también fui incluida en la comisión bicameral para el presupuesto del año 2022, es decir, hemos estado ahí, yo estoy consciente que nosotros como país tenemos muchas leyes, que nosotros lo que tenemos que buscar la forma es de que esas leyes sean aplicadas, que seguir acumulando leyes sobre leyes, que las leyes sean aplicadas, que las informaciones le lleguen a la gente para que puedan acceder a los beneficios que las diferentes leyes le pueden traer y en eso es que hemos estado legislativamente y socialmente hemos estado trabajando proyectos de capacitación como siempre lo hemos hecho como mi labor social como diputada y ese gran proyecto, ese reto tan grande que quiso Dios a través del presidente que yo me involucrara con lo que es el tema del rescate y saneamiento del río hay en eso. ¿En qué va eso precisamente? Precisamente estamos ya nosotros concluimos el diagnóstico completo, la situación del río es muy delicada, hay muchos intereses, yo quiero pedirle a ustedes como comunicadores que se integren al proyecto porque la verdad que para que logremos esa gran bendición, un río saneado y que se convierta ahora a raíz de que si Dios lo permite vamos a hacer una provincia ecoturística que eso se convierte en el gran corredor ecoturístico de San Francisco de Macorís, necesitamos la integración de todo, lo que estamos es en un proceso de capacitación, de concientización de la gente, de visita a los barrios, de contacto con la gente, de buscar la forma de empoderar a los sectores vulnerables que están en el área de influencia del río para que se involucren y entiendan la importancia que es para nosotros y nuestro ecosistema lo que es el cuidado de esa fuente acuífera de aquí de San Francisco de Macorís. Dorina, sería importante por un asunto de tiempo no vamos a poder tratarlo, ver en qué consiste el proyecto de que se declare a nuestra provincia una provincia ecoturística. Perdón Carolina, pero había algo de eso porque yo recuerdo que hubo una resolución creo que de hecho sí que se aprobó la Cámara efectivamente creo que el diputado Juan Compré fue uno de los que tuvo más que no se llegó a convertir en ley porque es la Cámara tiene su proceso no, no, no ni resolución ni ley lo que se aprobó en la Cámara de Diputados pero qué pasa si se aprueba en una Cámara y no se le da el debido seguimiento en la otra y se cumplen unas fechas entonces el proyecto de ley pero es iniciativa entonces de Comprés porque recuerdo de hecho mi amigo Julián Gulerio me escribió él estuvo bien involucrado y me comuniqué con Julián Gulerio y también ha contribuido más que una iniciativa de Compré una iniciativa de un grupo de ambientalistas eso no es una propuesta en ningún momento dije preparé una es importante destacar la presente claro la presente la propuesta pero en realidad es una iniciativa de la provincia de mucho tiempo y el mayor promotor ha sido Julián Gulerio y con él me reuní para buscar sugerencias y oportunidades de enriquecimiento del proyecto un ambientalista saludo muy especial si está viendo el programa porque me escribió Dorín entonces decía que sería interesante ver en qué consiste de hecho yo en esos momentos vi un poquito del proyecto en qué consiste para que la gente conozca en que se declare la provincia una provincia ecoturística hablaste de Infotep hace también el edificio la estructura hace un tiempo tengo entendido que está parada que no se siguió ayer domingo estaba trabajando entonces también algo que me comentaban sobre el proyecto de Infotep es que va a ser básicamente administrativo no como se espera nos aclara esos puntos y el aspecto quiero escucharte sobre el tema de las exoneraciones cuál es tu posición de las exoneraciones de los vehículos que reciben los diputados sobre los beneficios que reciben ese fondo de compensación social que sabemos para qué lo usan algunos en ese sentido de los beneficios de los legisladores ok mira primeramente el Infotep de verdad que no es un edificio a la altura de lo que merece esta región porque no es tan amplio no es tan grande pero si va a tener aulas y laboratorios no tengo la se está construyendo hace tiempo ya se está finalizando yo estuve ayer domingo porque pronto se va a inaugurar y estaban ya colocados estaba el departamento de de comunicación de mercadeo colocando ya el letrero afuera ya está todo listo lo que es como que la limpieza y el equipamiento exactamente pero eso está listo está muy bonito no tiene la cantidad de aulas y laboratorios que nosotros podríamos requerir como regional pero yo creo que es una gran contribución y si hay algunos laboratorios y algunas aulas que si también se va a se va a trabajar la parte administrativa pero también se van a trabajar las capacitaciones y también van a llegar más oportunidades de empleo porque como una regional que va a ser ahora y también el infote tiene una metodología maravillosa de trabajo y es que trabaja con alianza con centros de capacitación que aunque el centro no sea tan grande pero la capacidad el infote va a la comunidad ahora mismo yo tengo curso por el infote en baraquito en reforma van a las universidades exactamente y el hecho de que seamos regional va a traer más recursos para ese tipo de capacitaciones la otra pregunta fue exoneraciones y beneficios de los legisladores mira las exoneraciones no entiendo mucho quizá el alboroto con relación al tema ¿por qué? porque esa es una ley que está que no recuerdo exactamente la fecha en este momento pero tiene años y años creo que del 60 y pico pero más allá de eso que fueron aprobadas más allá de los años que tenga Dorina sino de lo que implica exacto eso está muy bien pero yo lo que le quiero aclarar es que a nosotros los diputados lo primero que no tenemos el barrilito ese fondo de compensación social no existe en los diputados solamente tenemos el sueldo y esa exoneración cada dos años y el cofrecito no es el cofrecito no existe yo no sé por qué no lo dicen se eliminó desde el 2014 no existe y siguen en la presidencia de Abel Martínez exactamente exactamente esa fue una de las propuestas que era la la de pero tú sabes que reciben fondos para las habichuelas con dulce para navidad para la embarazada para las embarazadas una vez recibimos canastillas para la habichuela con dulce este año yo no recibí para navidad van a recibir para navidad si recibimos unos bonitos hace dos o tres meses para las madres me parece que fue recibieron los diputados y los legisladores los diputados alrededor de 300 mil y tanto para repartirlo en bonos esa no es perdón Dorina esa no es la labor del legislador de que reciban 300 mil pesos para dar abono de mil pesos y de dos mil pesos tu posición mira mi posición mira yo estoy totalmente de acuerdo con ese tipo de cosas lo único que yo te puedo decir a ti es que nosotros como ciudadanía debemos empezar un proceso de formación política a nuestra gente porque la verdad que desde la era de Balaguer aquí se ha utilizado mucho que se entiende que el congresista el político tiene que ir a resolver las grandes deudas sociales que tiene el estado dominicano con la clase necesitada esa es una realidad que debemos todos involucrarnos y si bien es cierto que no debemos manejar ese fondo no es menos cierto que día a día uno recibe más de 10 y 15 solicitudes que quizá el que está en salud recibe solamente problema médico pero el que está en una posición legislativa la necesidad de deportiva la necesidad de salud de construcción de vivienda yo la verdad que que me gustaría que muchas personas de buena voluntad se involucren en la política y empiecen a formar a la gente porque si bien es cierto que que se reciben ese tipo de beneficio y que también uno lo da y que por eso la gente por la desinformación que hay entiende que uno tiene un compromiso de hacer ese tipo de ayuda social y en mi caso que me encanta porque yo siempre he buscado la forma de contribuir yo entiendo y estoy de acuerdo con el proyecto de los senadores que aquí debemos hacer una reforma una reforma pero muy integral ahora bien los el área de la comunicación en este país también yo le invito a que hagan una revisión y una investigación de quienes es que se están quedando con el dinero del pueblo porque a nosotros no dan 300 mil pesos para la madre y fácilmente nosotros damos 350 porque se ven ahí en los barrios por lo menos lo que me dan a mí yo aunque sea con la gente de espaldas en las redes lo publico cuando lo doy ahora bien aquí en este país se hacen muchas exoneraciones y exenciones a iglesias a instituciones a empresas que también es bueno darle seguimiento yo no creo que nosotros los políticos solo los políticos somos lo malo de la película en este país y se está viviendo eso y yo entiendo que no es justo que no es justo porque aquí hay muchas empresas muchos sindicatos muchas 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 instituciones que se benefician hasta más porque no tienen la responsabilidad social de estar frente al lado de la gente necesitar para eso que ustedes deben de legislar gracias a la diputada Dorina Rodríguez por haber estado con nosotros y responderme a otras preguntas acerca de este tema sobre todo el asunto de las vistas públicas sobre la revisión de la ley de seguridad social que se hizo aquí en San Francisco de Macorís que se hizo aquí